Muy buenas tardes, acá me encuentro con una de las bailarinas del Parque Libertad, ella se llama Felicita. Ayer me di cuenta de que han cerrado el parque para que los cuatro combos de acá del Parque Libertad no toquen, ¿verdad? Así que a ustedes como bailarines o bailarinas del Parque Libertad, creo que esta situación les va a perjudicar porque yo sé que ustedes subsisten con la colaboración que le da el público, que viene a ver los bailes. Así que quiero que me comentes esa parte. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Felicita Bermúdez, pues mire, aquí han cerrado el parque y ya no... ¿Por 30 días? Por 30 días, y que el público les daba una cora, un dólar, algo así. Colaboración, ¿verdad? Pero ya con esto ya no vamos a tener una ayuda con el público, pues yo les pido de favor que si me pueden ayudar. Si hay alguna persona de buen corazón que te envíe una bendición, pues bienvenido, ¿verdad? Si, pues yo les voy a agradecer mucho esa ayudita que yo le estoy pidiéndole a usted, y que Dios me lo bendiga, y que Dios me lo guarde, y esas son mis palabras, pero primero Dios, vamos a volver, tal vez este mes no, pero el próximo sí. El próximo sí, ¿verdad? Primero Dios. Así que espero que te puedan ayudar o enviar una bendición. Ajá, sí. ¿Verdad? Ajá. Yo les voy a agradecer y voy a estar bien agradecido por esa ayudita que me pueden regalar a mí. Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, esperemos pues de que alguien pueda bendecirte o ayudarte con lo que ellos tengan en su corazón, ¿verdad? Ay, gracias, pasen feliz tarde y que Dios me los bendiga, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias y abrazo. Muchas gracias.